Calzado Bucaramanga te trae un completo surtido para damas, caballeros y niños, con precios que un almacén de su categoría puede ofrecer. Encuentra una gran variedad de zapatos y estilos que harán que luzcas muy bien. Visítanos en la calle 17, número 1430, en Granada Meta. Calzado Bucaramanga, calzando siempre a las familias del Meta. Calzado Bucaramanga.